Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en Age of Empires 2 y vamos ya a empezar la última misión de Vlad Drácula, a ver cómo acaba la historia de este personaje. Finalmente el antiguo guerrero retomó su historia. Fueron 12 largos años. Estaba solo, esperando señales del regreso de Drácula. Pero tan solo vi intrusos turcos atormentando gente y saqueando los campos de lo que antaño fue una bella tierra. Lo único que me mantuvo cuerdo fueron las últimas palabras de mi señor, asegurándome su regreso. Me repetía esas palabras todos los días y me convencí de que lo lograría. Tal vez era la mera ilusión de un ingenuo, pero era lo mejor que tenía. Así que resistí. Drácula había guardado comida y agua suficientes en el castillo para alimentar a un ejército durante años. Comencé a pensar que nunca regresaría. Pero entre los vecinos se rumoreaba lo contrario. Cuando escuché lo mismo mientras espiaba a las patrullas turcas, mi confianza aumentó. Me estremecí al ver la tierra a la que él regresaría. Un día desperté con el estruendo de los galopes y los enérgicos gritos de guerra de los soldados que se precipitaban desde los Cárpatos. Era Drácula, al frente de las tropas húngaras, que llegaba para liberarnos del yugo de los turcos. Y su títere balaco, Basarab la iota. Muy bien, pues parece que estamos en la batalla final para recuperar la tierra de Vlad. Pero en fin, vamos a ver a qué nos piden. De momento, ganar la batalla inicial. Bueno, esto es uno de estos objetivos tontos que en cuanto resolvamos esta batalla, pues podremos ver cuál es nuestro objetivo real. Bueno, parece que atacan... O sea, quiero decir, nosotros tenemos unidades potentes, aunque bueno, voy a ir mejorando... O sea, las unidades que me han dado por defecto son de edad imperial, pero nosotros aún estamos en la edad de los castillos con todo por desarrollar. Así que vamos a aprovechar los recursos que tenemos para mejorar todo lo que es herrería y las unidades que más vamos a usar. Vale, a ver, tenemos que conquistar la zona púrpura del mapa y como objetivo secundario ir conquistando estos cuarteles o campamentos que se conquistan derrumbando las torres que hay en el centro. Así que en principio este ya debería ser, efectivamente, pasa a ser nuestro. Y bueno, este de aquí ha sido fácil, pero es obvio que los siguientes no lo serán tanto. Pero bueno, tenemos que ir a la conquista rápido antes de que nos saquen demasiadas unidades. Que entonces sí que nos lo pondrán peliagudo. Y después, claro, tenemos que hacer esto sin perder tampoco demasiadas unidades, ya que... Las necesitaremos para conquistar la fortaleza púrpura. Así que la cosa de momento está un poco chunga. A ver si consigo derrumbar esta torre... Buah, el problema es que mis tropas están hechas papilla. La vez que están aquí dándole a la torre, pero bueno, aún parece... Sí, parece que lo hemos conseguido. A ver si nuestro monje también nos va ayudando a curar a las tropas y recuperarlas. A ver, venga, todo el mundo... A ver, todo el mundo que se venga aquí. Y vamos a sacar caballos, ya que son la unidad más potente que tenemos ahora mismo. A ver, pero quitaos de encima a estos torpes. Vale, por lo menos sus unidades son bastante débiles. Son todo casi de edad feudal. Veo a lanceros, veo... ¿Cómo se dice? Ahora no me sale la anterior evolución de los hostigadores. Bueno, no me sale, pero son estas tropas de aquí que lanzan lanzas. Vale, nunca mejor dicho, pero... Pero es eso, que no son unidades demasiado potentes. Así que a ver si conseguimos... Hacer nuestro avance imparable. Y conseguimos conquistar los cuatro... Campamentos. Vale, aquí voy a usar los arietes para derribar la torre. Y así no sacrifico más vidas. A ver, los caballos que he encargado que vengan hacia aquí. Y que protejan a los arietes. ¡Ah, mierda! Que me ha venido ese ariete a tumbar a mi ariete. Y me ha hecho un roto bastante importante. Pero bueno, aún sigo teniendo los dos arietes, así que... A ver si podemos derribar esta torre. A ver, y estos de aquí que han ido a hacer la guerra por su cuenta. Que vuelvan aquí. Derribada este ariete. Vale, perfecto. Ya tenemos tres. Nos falta uno. Y a ver si así estos turcos de color azul nos dejan en paz. Vale, vamos con más tropas. Vale, esta vez voy a coger piqueros y hostigadores. Y estos caballitos que también vengan aquí a ayudar. Bueno, la ventaja es que ahora solo... Los azules solo les queda un campamento, así que las unidades que sacan pues... Tardan más en sacar tropas. Y eso podemos aprovecharlo para conquistarles. Vale, a ver, los arietes vengan hacia aquí. A ver si podemos encargarnos de esta última zona. Vale, y es eso. Es que ahora sacan tropas más lentamente, con lo cual... Es más fácil dominarles. Uh, es una torre... Es una torre extraña esta. Y, bueno, no sé por qué, tiene pinta de que es una torre más dura, por decirlo de alguna manera. Se parece que tiene más puntos de resistencia o demás, pero bueno, los arietes están aquí haciendo un buen trabajo. Y en breve tendría que morder el polvo. Bueno, el problema es que estamos incendiando también la galería de tiro con arco que hay al lado. Pero bueno, ya es nuestra y los azulones que se retiran. Perfecto. El problema ahora es que con nuestras tropas... Bueno, con nuestras tropas, con estas tropas, mejor dicho... Tenemos que intentar conquistar la ciudad púrpura. Y no es que tengamos demasiada gente. Esperemos que sea suficiente. Aunque eso sí, vamos a dejar que el monje vaya curando a las tropas, ya que las necesitamos con buen estado de salud. Y ya que tengo mucha madera y oro, pues voy a sacar arqueros. Bueno, ballesteros en este caso. A ver, no sé si por aquí en esta zona... A ver, caballito. Ven aquí. No sé si en esta zona hay algo más. Que se ven estas plantas por las que se puede caminar. Vale, aquí hay una montaña, nada. Y bueno, pues parece lo que sospechaba, que aquí no hay nada útil. Y a ver, tenemos aquí aún estos caballos. Entiendo que para ir a la ciudad púrpura... Será a través del puente que hay en esa zona. A ver, voy a encargar a los ballesteros. Eso es, que vengan aquí. ¿Qué más podemos hacer? Ah, es verdad, me había olvidado de todas estas tropas. Pues ahora sí que no está mal. Tenemos un buen ejército para plantearnos el asalto. A ver, vamos a coger a toda la tropa. Vamos a esperar a ver que estén completamente curados. Aunque bueno, voy a dirigirlos ya. Y que bueno, que se vayan curando a medida que avancen. Vale, yo entiendo que la entrada es por este puente que hay aquí arriba. Estoy pensando que hago, creo, escorpiones o catapultas. Es que las catapultas me dan mucho miedo porque suelen hacer más daño al amigo que al enemigo. A ver, ya que estamos, vamos a trasladar a los ballesteros que se vengan directamente aquí según salgan. Y vamos a mover también esto de aquí. Dejo a los arietes ahí al fondo. Porque no estoy seguro si voy a necesitar destruir murallas o no en esta ciudad. Entonces, la idea va a ser primero intentar sacar a las tropas de su zona de confort, por así decirlo. Y atraerles hacia una trampa. Y entonces así irlas quitando de en medio poco a poco. A ver, vamos a ver. Para eso quisiera poner a las unidades que atacan a distancia, tipo ballesteros, los trabucos y hostigadores. A ver tú, ¿qué haces aquí? Ven aquí. Vale, vamos a poner... A ver, demonios. Ahí. Vamos a poner a los escorpiones en el lado izquierdo. Y todo lo que son ballesteros y demás en el lado derecho del puente, me refiero. Entonces, es eso. Atraeremos a las tropas enemigas y que se encuentren con un fuego cruzado. Vale, a ver si puedo... Es que no puedo mover. Están aquí todos apelotonados. Y quiero ponerlos... Quiero ponerlos al lado del puente. Para que disparen según salgan. A ver, ¿pueden moverse, gente? Salir de en medio y ponerse donde toca. Va, a tomar por saco. Lo haremos así. Y vamos a eso. A ver... Que nos encontramos tras cruzar el puente. Vale, parece... No me atacan las torres. Parece que no hay muralla. ¡Uh! Y eso es lo que quería. Traer al personal... Fuera de... De su zona. Para acribillarles... A base de disparos. Y bueno, también, obviamente, cuerpo a cuerpo, pero... Más por disparos. Y bueno, parece que no ha ido mal la estrategia. Hay gente que se está refugiando... Se están refugiando dentro. A ver... Vamos a hacer... Vamos a intentar a ver que vuelvan a salir. Eso es. Y ahora... Ahora atacar. Otra vez. Vale, creo que esto ya lo tenemos dominado. Así que van a caer... Van a caer en breve. La frontera húngara está a salvo de los turcos. ¡A Valaquia! Muy bien. Pues hemos conquistado Hungría o liberado Hungría, según se mire. Mira, aquí aún han quedado tropas que no hemos usado. Perfecto. Pues ahora ya podemos llevar a Vlad y a todo el mundo hacia Valaquia. A ver... Estos son aliados, así que guay. Vale, las tropas han quedado bastante tocadas, pero vamos... ¿Dónde hay esto? Bueno, nos han enviado unos caballitos. Y bueno, vamos también a traer a los arietes que hay allí, ya que no sé si voy a tener que usarlos. Y a ver, todo el mundo que se reúna en el punto de inicio... En el punto de inicio de esta campaña, me refiero, que ha sido ahí en esa ciudad que ahora... Ahora es verde, de arriba. Que bueno, que es la zona húngara. Y aquí nos han dado cuatro paladines. Que bueno, pues vienen muy bien. Son paladines de las unidades más fuertes del juego. Y bueno, el paseo va a ser un poco lento, ya que llevamos bastante maquinaria de asedio. Pero bueno, vamos a esperar a que todo el mundo se reúna en el sitio acordado. Y aquí, pues nada, esto se va a quedar así a la espera. Bueno, de hecho puedo ir mejorando a lo mejor algunas propiedades. Aunque no sé si conservar... A ver... Vale, voy a subir los caballos. Y aquí a lo mejor al final tengo que usar los cúsares. Así que mejor ir evolucionando mientras esperamos a que todo el mundo llegue al sitio. Lo que pasa es que me da miedo... Me da miedo abusar de los recursos. Ya que no sé qué me voy a encontrar en cuanto llegue a Valakia. No sé si a lo mejor los necesitaremos para convocar a más tropas o demás. De momento a ver que el monje vaya curando a todo el mundo. Y bueno, como esto se está alargando demasiado, vamos a tirar hacia Valakia. Bueno, aquí otra mina de oro, interesante. Y a ver, tenemos este puente que debería llevarnos directamente hacia la ciudad. A ver, estos de aquí que se han quedado atrás, que vengan. Y los arietes... Oh, aquí también hay tropas que se han quedado atrás. Que vengan aquí. Uh, pedazo de mina. Mina y cantera ahí. Bueno, pero cuánta mina, señores. Tenemos oro y piedra... Para un montón de tiempo. Vale, pues vamos a empezar a sacar aldeanos, a explotar todos estos recursos. A ver, esto es de los aliados. Los arietes también, que vengan aquí. Y vamos a ver... Ah, mira, aquí hay otro monje. Pues venga, a curar a las tropas. A ver... Vamos a poner... Vamos a empezar con granjas, ya que... Ah, necesitamos alimento para generar más aldeanos. ¿Qué está pasando? Vale, creo que me están atacando en la parte de abajo. A ver, todo el mundo que venga aquí. Bueno, me están atacando con galeras. Y el verde también es aliado nuestro, así que no hay problema. Pero bueno, esta zona... Viendo lo que tenemos aquí. La de recursos que tenemos aquí. Creo que los cuarteles que hemos conquistado antes, pues... Pues como que me va a dar igual si me los atacan. A ver, me están molestando aquí las tropas. Ya que me impiden el paso de los aldeanos. Y el problema también es que me empiezo a quedar sin madera. Así que vamos a pedirle a algún aldeano que empiece... También a talar bosque. Ah, mira, ahí... ¿Eh? ¿Dónde está el mercado? Aquí. Hay carretas para comerciar con... Con nuestros aliados. A ver... Esta de aquí. Así que también vamos a... Enviar... Enviar comercio. Y a ver, todo el mundo que... Sea parte de aquí. Que me está molestando a los aldeanos. Me molesta a los carruajes. A ver, más aldeanos. Venga. A ver, ¿quién está haciendo el vago? Vale, uno que se ha quedado atrapado aquí. Vale, esta torre es amiga. Vale, parece que tenemos dos enemigos. Los azul, los azul, clarito y los púrpuras. A ver... A ver... Va, aquí no podemos modificar nada más. Hasta la edad imperial. Aquí... Nada. A ver, ven aquí. El problema es que necesitamos mucho alimento para pasar a la edad imperial. Así que... Y para conseguir alimento necesitamos madera también. Con lo cual... A ver, ¿qué está pasando? Nada. Has provocado la ira del gran imperio otomano una última vez. Ahora pagarás con tu vida. Vale, pues muy bien. Lo que me diga el señor del imperio otomano. A ver, vamos a hacer que los aldeanos vengan a cortar leña directamente. Así también cortaremos un poco el bosque para... Para hacer más granjas. Y ya que estamos... Voy con la... Con la universidad. Ya que... Bueno, la balística pues... Está brillando por su ausencia. Así que... Tenemos que desarrollar esta ventaja. Para así poder resistir en caso de que nos asedien. Aunque bueno, la verdad es que con los recursos que tenemos... Lo veo bastante difícil. Igualmente también empezaremos a sacar piedra y a fabricar castillos. Vale, voy con un muelle para... Ah, no tengo bastante madera. Voy con un muelle para sacar pesqueros y así también tener comida. Bueno... Yo aquí hablando de que no nos iban a asaltar y... Y vienen con todo. A ver, lo importante va a ser... He visto que venían con cañones. Así que voy a mandar a los paladines a acabar con los cañones primero. Eso es. Bueno, ya que estamos también con el monje. Y eso, los cañones son lo más peligroso. El resto pues podemos... Podemos solventarlo fácilmente. Vale, que vuelvan los paladines. A ver, vosotros... Dejad el oro y venid a picar piedra. Ya que vamos a necesitar... Si van a asaltarnos... No, mi aldeano me lo han matado. Si van a asaltarnos de esta manera, pues... Que tengamos un montón de castillos para repeler los ataques. A ver, venga. Más aldeanos, más madera. Es que es el problema. Que tampoco quiero descuidar el otro flanco. Porque si no... Nos pueden romper por ahí. A ver... Venga, más granjas. Necesitamos alimentar mucho la población. Y este pesquero. ¿Qué demonios? ¿Por qué no están... ¿Por qué no están pescando? A ver, ya podemos desarrollar ahora la balística. Y bueno, me han dejado un poco tocadito de tropas. Venga, vamos a mejorar las redes. Que pesquen más deprisa. Más alimentación. Solo somos humildes artesanos. Pero si nos protegéis y alimentáis, construiremos cañones para vosotros. Vale. En este caso, si le damos mil de comida, que precisamente es el recurso que más... Que más nos está costando obtener. Ah, mira. Si nos han regalado los cañones. Pues eso. Que han dicho que van a fabricar cañones periódicamente. Para nosotros. Pero es eso. Tenemos que darle mil de alimento. Y el problema... Bueno, voy desarrollando... Voy a desarrollar la mejora de las carretas. Estaba pensando si hacer la acuñación para... Para que los tributos sean más baratos. Pero eso es que precisamente necesitamos mil de alimento para avanzar a Imperial. Necesitamos alimento para casi todas las unidades. Y ahora mil para dárselo a estos tíos. Así que... Pues la cosa no está para tirar cohetes. De momento, bueno, ya que estamos reuniendo piedra, vamos a hacerlo de los castillos que he comentado antes. Vamos a empezar a construir aquí un bastión inexpugnable. Y nos atacan con galeras. Porque la torre no les ataca. ¿En serio, tío? ¿No les atacan las torres? Bueno, por lo menos... Hemos repelido esas galeras. Así que las tropas vuelvan aquí. Y es que es el problema. Necesito generar más alimento. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? O de entrada, gastando en más aldeanos. Eso es obvio. Vamos a ese castillo. Vale, perfecto. A ver, tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, estos aldeanos, ¿qué podemos hacer con ellos? Estoy pensando, bueno, que se metan aquí. Vamos a sacar más piedra de esta cantera. Uh, nos están atacando. Ah, no, debe haber sido un cañón de los monstruos. Es que he visto por ahí volar una bala de cañón y pensaba que me volvían a atacar con cañones. Y eso, que sigan sacando piedras y generaremos más castillos. A ver, estos de aquí, que se unan a la guarnición. Vale, vamos a mejorar el carro de mano para si los aldeanos cojan recursos de forma más abundante. A ver, ¿qué pasa ahora? Vale, bueno, me están atacando mis campamentos, pero me dan igual. Vale, veo que tenemos estas zonas y esta zona. Vale, la verdad es que no parece demasiado impresionante sus defensas. Pero lo primero es nosotros asentar una buena base, asentar una buena economía. Vale, a ver, estoy esperando a tener bastante piedra para levantar el segundo castillo. A ver si la consiguen de una vez. Bueno, yo creo que si reúno... Sí, ahora ya la tienen, así que... Vamos con un segundo castillo, así que se vayan complementando el uno al otro. Habría que colocar también uno en esta zona del sudoeste. A ver, ¿qué es esto? Vale, no sé si me interesa de momento. O sea, me interesará si convoco a estas tropas. Pero de momento... De momento voy a avanzar a Imperial ahora que tengo... Bueno, menos mal que solo son galeras. Que son fáciles de derrotar. Pero es que me sorprende que las torres amarillas... ¿Por qué no le atacan? Es decir, son nuestros aliados. Tendrían que atacarle. Que además me he quedado sin los pesqueros, por lo que ve. Nos han hundido. Y por eso habría que poner un castillo en la entrada a sudoeste. Ya que así podríamos hundir estas galeras. Uh, han dicho que quieren hacernos lo que hacemos nosotros. De empalarnos. Empalar, hablar del empalador. Eso es muy mala idea. A ver, por aquí tenemos ya mucha madera. Vamos a convertir a estos leñadores en granjeros. Vale, perfecto. Me caben tres granjas aquí. Y a ver si acabamos con estas galeras de una vez. Vale, por fin. Vale, voy a sacar las únicas tropas que puedo. Que son ballesteros o arqueros a caballo. Ya que solo cuestan madera y oro. Que es precisamente lo que más tengo. Ya que el alimento, pues... Bueno, estamos teniendo problemas para conservar los alimentos. Y llegamos a la edad imperial. Perfecto. Vamos con la rotación de los cultivos. Para mejorar las granjas. A ver. Y... El brazal para disparar más. Ah, y la química, por supuesto. Vale, ahora sí. Vamos a tener un bastión... Más que decente. Pero es eso. Convendría colocar otro castillo aquí para que las galeras no toquen las narices. Vale, ojo, que me vienen con arietes. A ver. Mierda, solo tengo arqueros. No puede ser. Vale, creo que... Creo que hemos tumbado al... De un cañonazo al ariete que venía. Y lo dicho. Vamos a poner un castillo en esta zona. Así... Si las galeras intentan... Intentan venir. Pues podemos tumbarlas a flechazos. Antes de que ataquen nuestra zona. Vale. Vale, también me interesa generar paladines. Así que voy ya con la evolución anterior. Que es la de caballeros. Pero el problema es que los paladines cuestan un montón de comida. Así que... Bueno, como me estoy empezando a alargar demasiado el vídeo. Y la cosa está ahora más o menos tranquila. A ver, sé que me están atacando. Pero... Pero bueno, así lo dejamos en suspense. Pero a ver, la economía ya es... Ya funciona como toca. Estamos generando recursos muy rápido. Creando un montón de castillos. Así que yo creo que es el momento ideal para dejar este vídeo. Hemos... Hemos... Bueno... Hecho una primera parte... La primera... La primera parte ha sido difícil. Pero lo hemos conseguido bastante rápido. Y después al llegar a Valaquia... Pues bueno... Estamos nadando en abundancia de recursos. Y sí es cierto que me falta aún sacar bastantes tropas. Ya que he dedicado mucha comida y oro a evolucionar. A evolucionar de edad. A evolucionar tecnologías y demás. Y sí que me faltan tropas. Pero bueno... Todo esto ya lo generaremos en el... En los próximos vídeos. Y bueno... Una vez tengamos las unidades... Pues ya... Yo creo que no vamos a tener demasiados problemas en atacar sus zonas. Ya que son bastante pequeñas. Así que... Con unas cuantas unidades y armas de asedio... Pues no debería ser problema. Pero en fin... De momento lo dejamos aquí. Y quedamos... Con la continuación de esta campaña... En el siguiente vídeo. Así que... Hasta pronto.